Mauricio Ballina, considerado actualmente el pianista cubano de mayor carrera internacional, regresó a La Habana para participar del concurso y festival musical y adepiano 2015, en el que también participa como jurado y del tercer encuentro de jóvenes pianistas. Es un debut tardío, he tocado en casi todo el mundo y no había tocado aquí, entonces es una cosa muy especial, por supuesto, que finalmente ha llegado a La Habana, que era donde tenía que estar al principio. La presentación de este lunes contó con un programa homenaje al compositor romántico Frank List, mientras el próximo 24 de junio a las 6 de la tarde, este virtuoso intérprete se presentará en la Basílica de San Francisco de Asís. El próximo concierto es enteramente de música cubana, se llama Cuba Clásica, y lo he preparado especialmente, con todas las piezas eminentemente cubanas, no piezas españolas hechas por cubanos, sin nada, todo cubano. Mauricio Ballina comenzó sus estudios musicales en Cuba, bajo la guía de Roberto Urbay y otros destacados profesores. Completó su preparación en el Conservatorio Tchaikovsky de Moscú, donde aparece incluido en la lista oficial de alumnos eminentes, además de ser el primer cubano elegido para ingresar en la Fundación Internacional del Piano del Lago de Icomo, academia de élite en el mundo de la música. Actualmente, además de mantenerse en activo como intérprete, ofrece clases magistrales en prestigiosas academias de varios países. Liet Lorain, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Liet Lorain, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.